Hola, bienvenido a SmartMe. Nuestro primordial objetivo es solucionar su necesidad de seguridad para la tranquilidad de usted y su familia. Contamos con lo más nuevo en tecnología, al mejor precio. Nuestras garantías son únicas. Todo esto para su tranquilidad. Usted ya no se sentirá intranquilo al dejar su casa sola o lo peor, con su familia. Usted puede controlar, monitorear y rastrear su sistema de seguridad desde su celular o cualquier otro teléfono. Nuestros sistemas GSM y GPS complementan su necesidad de tener lo mejor en sistemas de seguridad. En SmartMe. Nuestro único interés es garantizar su tranquilidad. SmartMe.